Gracias a Emilio por el trabajo que ha realizado, de la traducción, 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 de la traducción. De Berneri, desde el punto de vista geográfico, después de las cosas que ha dicho Emilio, solamente hay que decirle pocas cosas de más. Por ejemplo, que ha sido el primer político, entre comillas, italiano, a interesarse por el psicoanalisis. Tanto que, dice uno de los historiadores que se ha ocupado del tema de Berneri, hace mucho tiempo. ¿Recorda que el régimen fascista comienza a perseguir a quien se ocupa de psicoanalisis después de haber probado el indirizzo de Freud que viene una nueva agenda de Berneri? Sí, o sea, el régimen fascista comienza a perseguir a gente que se ocupa del psicoanalisis y el psicoanalisis en sí, a partir de encontrar una agenda con la dirección de Freud, que es en casa de Berneri. Berneri es un intelectual omnívoro. ¿Omnívoro? Sí, me come de todo. Es omnívoro. Por ejemplo, escribe un libro muy importante, que es un tratado psicológico sobre Mussolini. Sí, por ejemplo, escribe un tratado muy importante, que es el tratado psicológico sobre Mussolini, que se llama Mussolini Gran Actor, en el cual traccia un profilo psicológico del dictador italiano, en el cual diseña un perfil psicológico del dictador italiano, que, como se sabe, deriva del Partido Socialista, que, como es sabido, viene del Partido Socialista, y que, al interno del cual traccia un elemento, digamos, una... fa una análisis de cómo emerge el crotalitarismo, ángel del corba de la sinistra. Sí, y en este análisis que realiza de la dictadura del Mussolini como dictador, en este análisis psicológico, parte un poco... Sí, de cómo surgió... Sí, de cómo surgió... Sí, del autoritarismo, incluso desde la izquierda. ¿Por qué fue la sinistra radical y maximalista italiana a sdoganar la intolerancia en política? Sí, porque fue la izquierda autoritaria italiana la que fue un poco la primera en sdoganar, en introducir el autoritarismo en la política italiana. ¿Cuándo, por ejemplo, se negaba la palabra con el sectarismo a este o aquel partido en función de la posición que tomaba? Y Berneri, por ejemplo, recuerda que muchos que andaban a disturbiar las procesiones religiosas y que estaban, entre los más feroces, revolucionarias, diventerían polifascistas y serían los mismos que andaban a cruzar el Jornal de la sinistra. Sí, Berneri recuerda que mucha de la gente que iba a molestar las procesiones religiosas acabaran ingresando en el partido fascista y después llegarán incluso a quemar... Sí, mucha de la... Sí, a quemar los diarios de izquierda. ...compreso cualquier anarquista. Sí, incluido algún anarquista entre estos. Berneri dice textualmente que se ríen de la retórica fascista pero a menudo somos como los monos que nos ríen delante del espejo. Bueno, Berneri incluso escribe de la singular presencia de hebreos antisemita. Y analiza en la historia del hebraísmo este efecto zelic, que no lo llamaríamos así hoy. Sí, y analiza en la historia del judaísmo este efecto zelic. Berneri, en sostanza, se laurea en filosofía con una tesis sobre pedagogía y se convierte en maestro. No en maestro, en... Enseñante. Sí, en maestro de secundaria. Si laurea con Gaetano Sarveni, que es el padre nobile del liberal socialismo italiano. Si... bueno, obtiene la tesis, se licencia con... con Gaetano Sarveni, que es el padre nobile, el más importante del socialismo liberal italiano. En esta universidad de Florencia, Berneri estudia con, al mismo tiempo que los hermanos Rosselli. Que darán vida a una formación liberal socialista que se llamará Justicia y Libertad. Si Berneri comienza a hacer política a los 15 años. Es uno de los tres estudiantes inscritos en el Partido Socialista italiano en toda la península. Y que los estudiantes de la época estaban con la derecha. Los estudiantes de la época estaban con la derecha. Entra subito en la Federación Jovenil Socialista. Entra de muy joven en la Federación Jovenil Socialista. A Reggio Emilia, en la ciudad de Prampolini, el elemento de lo que ha creado la cooperativa. Si, entra en Reggio Emilia, en la ciudad de Prampolini, justamente en la región donde se crearon las primeras cooperativas. En la ciudad de Prampolini, donde se vive una especie de socialismo humanitario. Esce del Partido Socialista, luego ha descrito, persino su quotidiano del Partido Socialista. ¿Se va del Partido Socialista incluso después de haber escrito en el Avanti, en el diario del Partido Socialista? Cuando está en la Primera Guerra Mundial. Porque no le gusta la posición que assume el Partido Socialista sobre la Guerra Mundial. Que no es una posición internacionalista. Que no es una posición internacionalista. Y se resume en el slogan, ni sabotear, ni participar. Que se resume en el slogan, ni sabotear, ni participar. Es en este momento que Berneri entra en el movimiento libertario, anarquista. Entra en el movimiento libertario italiano y conoce algunos de los libertarios más importantes de la época, de fama mundial, como Maratesta. Y escribe su quotidiano anarquico, porque en la época de los anarquistas italianos, que era un quotidiano que era más leto del Partido Socialista, que se llamaba Humanidad Nueva. Escribe en Humanidad Nueva, que sería el diario de los anarquistas, que en aquella época era más leído que el diario del Partido Socialista, que era citado aquí un tiempo. Pero Berneri no es un anarquico ortodesto. Berneri no es un anarquista ortodoso. La mi opinión es que el trienio del 36-39 ha sido, digamos, un momento clou de la resa de los contos entre el proletariado y la fuerza persa. Su opinión es que el trienio del 36-39 es el momento un poco cumple del conflicto entre el proletariado y la fuerza de la capital. Berneri debe escaparse. Berneri debe escapar de Italia en el 26. Para quien no es fascista es imposible desde ese momento permanecer en el país. Berneri debe escaparse a París y renuncia a la cátedra del liceo al cual había derecho para no firmar el juramento al regime fascista. Y viene perseguitado del fascismo en Francia, donde, apunto, crean de montaturas con del infiltrato y que el farro encarcelar en Belgio, en Holanda, en Germania, en Francia, da questo discurso del più expulso de Europa. Berneri es, probablemente, como decía antes Emilio, la persona más expulsada de Europa. Viene montado toda una serie de montajes para intentar implicarlo, sea en Francia, que en Bélgica, que en Alemania. Pero viene amazado de los comunistas. Pero viene golpeado por los comunistas. Porque no existe solo el totalitarismo fascista, sino también el fascismo ruso. Porque no existe tan solo el totalitarismo fascista, sino también existe el fascismo rojo. Es la tenaza que oprime al proletariado en este trienio 36-39, que sería, por una parte, la contrarrevolución preventiva fascista y luego la contrarrevolución roja. Del fascismo rojo. Del fascismo rojo. Del fascismo rojo. Del fascismo rojo. Sarebbe a dire que, dal 36 al 39, il proletariato mondiale cerca di metter in acto quella famosa capacità politica della classe operaria della quale parlava Frutton. Del 36 al 39. Del 36 al 39. Es cuando el proletariato decide poner en acto la capacità teòrica della quale parlava Frutton. In questo tentativo si caracterizza in alcune cose, per esempio, far convergere prazzi e teoria. Lavoro intellettual e lavoro manuale. Negare la concezione della rappresentanza come delegazione absoluta del poder. Chiedere una democrazia directa e non falsa democrazia. Questo non è altro che la negazione della autonomia del politico. Vale a dire che è la negazione del fatto che in nome della politica si possa fare qualunque cosa. La negazione del fatto che in nome della politica si possa fare qualche cosa. E in sostanza quindi il ripartamento della concezione di Machiavelli. Perché non è vero che il fine justifica i mezzi. Perché non è vero che il fine justifica i mezzi. Invece nei mezzi già è contenuto i risultati. In realtà nel fine già sta contenuto i risultati. Questo naturalmente è il tentativo anche di negare la ragione di Stato. E di costruire una politica candidata. La politica. E di costruire una politica conducida per la etica. Il movimento anarchico è prevalentemente humanista. Il movimento anarchico è principalmente humanista. Perciò è tendenzialmente refractario alla politica. E è per questo che è preferentemente refractario alla politica. Però quando si trova nella storia. Quando diviene un elemento che va a fare la storia. Quando si trova nella storia. Quando si trova un elemento che realizza la storia. Allora si deve porre il problema anche del principio etico di responsabilità. E quindi dice Berneri. Giunge il momento nel quale bisogna sapere cosa dire. Non per fare la capacità. Non per fare le capacità. Lo per fare le capacità. E quindi dice Berneri. La etica de la responsabilidad y la responsabilidad es la responsabilidad hacia el movimiento popular, hacia quien que haga la política ha respecto a la gente. La etica de la responsabilidad y la responsabilidad ha respecto al movimiento popular que cualquiera que haga la política ha respecto a la gente. Entonces, para mí, se reflete en los temas, ya desde el 1920, se reflete en los temas en los cuales será costretido el movimiento libertario en el momento en que se encuentra a hacer política. Es ya a partir del 1920 que ya Bernell está reflexionando sobre los problemas que tendrá que reflexionar el movimiento libertario cuando viene a que poner a hacer política. 1. Denuncia el romanticismo, lo scetticismo y el superunismo. Denuncia el romanticismo, el escepticismo y el superunismo. ¿Qué es? El superuno. Superhomo. Ah, superhombre. Vale, sí. El superhombreísmo, dijéramos. El anarquismo no debe tener ningún signo ni ningún sueño romántico. El anarquismo no tiene que tener ningún signo ni ningún sueño romántico. El anarquismo no es un scettico. El anarquista no es escéptico. El anarquista está lejos del romanticismo porque el romanticismo es historicista. ¿Y por qué la estatuaria de la literatura? ¿Es la estatuaria o la literatura? ¿Esto sería un poco estatuaria? De la literatura. ¿Y cómo ha dicho esto? Estatuaria o por qué? Estatuaria o por qué? Sí, como poner en estatuas, como solidificar la estatuaria. El anarquismo sí tiene que plantear el problema del programa. El anarquismo sí tiene que plantear el problema del programa. Debe tolir de sí la fobia de la degeneración. Tiene que quitarse de sí mismo, tiene que quitarse fuera la fobia de la degeneración. Dice Berneri, ¿no vamos a plantar más manzanas porque tenemos miedo de que las manzanas se usan? Berneri hace rilevar el paradosso del hecho de que se ocupan del programa, coloros que podrían no haberle bisogno. Berneri se ocupa de la paradoja de que se tiene que ocupar de un programa, un programa que igual no tiene necesidad. ¿Es así? Por ejemplo, los socialdemócratas con Kautsky. Sí, los socialdemócratas con Kautsky. O por los bolcheviques, los jacobinos. Porque todos tenden a ocupar el Estado. Incluso con un golpe de Estado. Después de que comandar el oro, y también pueden no ragionar sobre lo que harán. Porque piensan de haber en mano el país y hacer lo que quieren. Si. No se plantean tanto el problema de qué hacer después, porque como que ya tendrán el poder, pues no tendrán demasiada necesidad de reflexionar al respecto. En vez del programa, debono ragionarle con lo igual que no quieren hacer un golpe de Estado. Al contrario, los anarquistas tienen que reflexionar con el problema de los que no quieren realizar un golpe de Estado. Porque hay mayor razón de no saber primero lo que quieren hacer después. Porque es importante saber antes aquello que se quiere hacer después. ¿Y por qué la asencia de un programa, en el caso específico del movimiento anarquico, condena al codismo? Sí, el codismo. No, el codismo es eso. Sí. Porque la asencia del movimiento anarquico, dijéramos, condena todo esto del codismo. Pero el codismo sería un poco como el pragmatismo político. Sí, el codismo. No, no. Y en el caso de nosotros. Sí. Vale. De cola, de cola. Sí, sí. De cola de los demás. Sí. Ir a la cola de los demás y en función de lo que hagan los demás hacemos nosotros. Esto el anarquismo lo condena. Porque la historia no espera. Es necesario prender las decisiones veloces. Hay que tomar decisiones veloces. Es necesario tomar decisiones veloces. Si tú no has pensado antes porque no has tenido tiempo de hacerlo porque no has querido hacerlo, ¿qué decisiones tomar? Prenderás las decisiones que prendan los otros. Tomarás las decisiones que tomen los otros por ti. Y es por esto que el movimiento anarquico se convierte en un movimiento, diría, subalterno, respecto al movimiento bochilinco. Esta reflexión es una reflexión también sobre las alianzas. Solo los jacobinos pueden pensar en estar solos de frente a la revolución. Pero el problema de los anarquistas, incluidos los anarquistas españoles, es que no habían tenido una formación política. Vamos fuera de la posición. Y, por lo tanto, tenían la idea de poder realizar el comunismo libertario. Sí. Tenían la idea de, quizás, ojalá algún día se realizara el comunismo libertario. Sapebano, grosso modo, qué cosa volvieron hacer. Tenían en la cabeza, más o menos, la idea de qué es lo que querían realizar. Pero pensaban que lo podrían realizar solos. Y en la revolución nunca se está solo. Siempre más. Aunque seas el más fuerte de todos, hay que contar con los demás. Y esto es una cosa que hay que intentar pensar antes sobre el problema de las alianzas. Y el Neri scioglie este problema pensando que la única alianza posible para los anarquistas sea la alianza con quien es contra el totalitarismo. Para el Neri, la revolución del problema es que las únicas alianzas posibles para los anarquistas o para el movimiento libertario es aquellas de los que están en contra de los totalitarismos. Y piensa también en alianzas programáticas. Incluso, por ejemplo, con una alianza con los liberales socialistas. A aquellos que son realmente tales para él, no el Partido Socialista, sino Justicia y Libertad. ¿Por qué piensa que se puede realizar un trabajo juntos para intentar implantar un plan federalista? Comunalista. 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 E Bernery ragiona sulla differenza, la contraposizione tra la sociedad civile e Stato. E Bernery differenzia la contraposizione tra la sociedad civile e Stato. para Berneri el elemento que caracteriza más al movimiento libertario, los marquises, etc. es el problema de la esencia del Estado y entonces el movimiento anártico dice que Berneri debe trabajar haciendo la contradicción entre el Estado y la sociedad civil para Berneri el movimiento anártico tiene que gestionar haciendo la contradicción entre el Estado y la sociedad civil ¿Pensa que el movimiento anártico libertario tiene que reconocer y trabajar con el asociacionismo autónomo? ¡Gracias! Gracias